La nuke esta a punto de petar dos FPS mis huevos, estos son cero FPS City, vamos a probar la ciudad, vamos a probar los nuevos cohetes en la ciudad, a ver que pasa Cesar Bomba, what off, oh que es esto, dios dime que va a volar por favor, dime que vuela Un poco menos, a lo que es parecía que iba a ser más llamativo por así decirlo Ostias, nuke, colocamos la nuke, pues mira, aquí mismo, pero de un momento, ahora conectamos esto Y desde aquí lo vamos a ver, vale, y lo damos a esta distancia porque si se llama nuke, o sea, tiene que ser hardcore Vale, como coño lo conecto a algo ahora, ah, tenía que conectarlo a otra cosa, ¿no? Un Galaxy Note, ah, vale, porque explotaba mucho Vale, 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 conectamos esto aquí, esto al Galaxy Note, y desde el Galaxy Note sí que ya se encenderá, ¿no? La nuke Joder, va a tardar la vida Ostia, va, toma por culo, no tengo paciencia Que sea lo que el señor quiera ¡Ahhh! ¡Joder! 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 Estoy muy cerca, tío, si hubiese alejado esto hubiese sido increíble Esto es de lejos Tiene que ver como, como, de la hostia Ala Ala Más Voy a llenarlo todo En plan, voy a reventar Quiero que mi PC muera hoy, ¿vale? Vamos a poner esto de día Y lo hacemos de noche para tirar ya todos los misiles La cosa es, vamos a necesitar colocarnos en un sitio En plan, muy específico para ver esta gran explosión Bien, ¿sabes? La bomba esta, la nuke, solo voy a poner una Magic Sky, what the fuck es esto, quiero probarlo Oh Oh, que bonito Ala, este ha sido súper bonito, eh Pues voy a colocar unos cuantos de esos, venga Tengo que llenar la ciudad entera, todas las calles las voy a llenar de esto, ¿vale? De, de mil cohetes distintos Mil bombas distintas, de todo, de todo No entiendo como puedo tener 54 FPS ya, tío O sea, a lo mejor es porque es de un mod, eh Voy a dejar de poner de estos Voy a empezar con los normales, ¿vale? Voy a poner unas cuantas Oh, el propane, esto era lo que pegaba fuerte Para parar el autoclicker, a ver qué dice este ombrico Asignar nombre, click, eh, 2022 lo voy a llamar Ahora hago click, un montón de clics Vale, tenemos esto y usar retardo de estándar Cambio esto y lo pongo en plan a 20 Ahí está, vale, y ahora, a ver Oh shit Oh shit, se viene Dios, la estación, esto hay que llenarlo Esto hay que llenarlo Porque esto también revienta, ¿sabes? Esto va a ser la explosión más grande de mi puta vida Lo demás quiero llenar es en el centro, ¿vale? Vale, esto diría yo que es el centro, ¿vale? Aquí es donde va a estar toda la... La marcha, ¿vale? Y ahora ponemos propanes también, unos cuantos por aquí Esto es donde más voy a llenar, ¿vale? Aquí, esto va a ser el centro de la explosión, por así decirlo Unas cuantas americanas Tenemos que llenar también por aquí, ¿eh? De estos meto en el centro De estos... Bueno, mira, aquí Esto creo que va a... O sea, no Esto va a salir mal, gente Uy, los FPS No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Wilson! ¡Oh! ¡Ah! ¡Han metido mi logo! Pues con uno de Wilson es con lo que vamos a empezar todo, ¿vale? Qué ilusión, tío Mañana voy y les denuncio Uf, los FPS Wilson, cuidado, Wilson Wilson, para, 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 Wilson Wilson, hay que pararle Eh, 2022 Hay cajas aquí que se llaman 2022, eh Ojo Buah, hola, hola, hola Los FPS Hola, 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 hola 6 FPS Terrible, terrible, terrible Tengo mucho miedo, tío Es que literalmente se puede cerrar el stream, ¿eh? De cluster, tío Este era tocha, ¿no? Este no lo he visto todavía Y quiero que sea sorpresa, así que ¡YOLO! Bueno Os explico, ¿vale? En el camino seguramente ya se vaya a crashear un huevo No vamos a ver un camino bonito En plan fluido, ¿sabes? Vamos a ver en plan ¡Pah! 5 segundos ¡Pah! O sea Según la experiencia que tengo La game del pastel Va a ser la nuke La voy a colocar Aquí Otra nuke Gente, gente 50 subs y pongo otra nuke Estamos en 582 subs 632 subs Tengo que llegar Si queréis que ponga otra nuke Ojo sube 632 Otra nuke El que tenga miedo de vivir Que no ha iniciado Yo creo que Desde donde mejor se va a ver las explosiones Desde esa montaña de ahí, ¿vale? Esto creo que es Lo mejor El mejor sitio donde se podría poner esto Bueno, vamos a colocar un pequeño Wilson aquí, ¿vale? Pues conectamos esto Es que me cuesta estandar, tío Lo voy a conectar a una pequeña En plan a un propano, ¿vale? Para que el propano reviente después a la nuke Y que todo ya se vaya de madre Mira este propano de aquí Hola tú que no me deja Bueno, pues a esto A esto mismo A esto mismo Dios Chicos Bienvenidos a todos A una nueva era A un nuevo año Esta explosión Seguramente Acabe con mi PC Con mi CPU Mi gráfica Mi RAM Todo Hoy se petará mi directo Si se me peta, lo siento Pero no volveré a abrir Si aguantamos Mi PC será Dios Realmente Dios Y le daré un beso Pero vamos a ver qué pasa Encendemos El Wilson Y esto poco a poco irá Yendo al centro No sé cuándo explotará Que lo podemos calcular Más o menos por la verdad Hostia, va rápido, ¿eh? Va rápido, va rápido, gente Va rápido Ahí está Feliz 2022, gente Ahí está Vamos a disfrutar de esto en HD ¿Cuántas nukes hemos puesto al final? Como cuatro, ¿no? Dios santo Siguiendo bien de FPS, ¿eh? Cuando empieza a bajar Es cuando empieza a explotar seguramente Soy yo esto tardando demasiado Se tiene que venir ya, ¿eh? Tres Dos Uno Y Vamos a hacer lo siguiente Vamos A Coger Una Worldstopper Lo ponemos apuntando hacia ahí, ¿vale? Al centro del medio Y le defendemos Y a ver qué pasa Ahora sí que sí Ha llegado el momento De presento Tres Dos Uno Feliz año nuevo Me cago en mi puta vida Fuck my ass Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz año nuevo Ahora sí Hoy no ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ha funcionado ya! Tenía que acercarme un poco ¡Feliz año nuevo, gente! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Puedo entrar echarme un poco para atrás! ¡Hostias! La nuke, cabal La nuke está a punto de petar ya, ¿eh? La nuke está a punto de petar dos FPS Mis huevos Estos son cero FPS Nunca me había pasado esto en este juego Nunca lo habíamos conseguido grasear, ¿eh? Todavía nos ha cerrado ¡Eh! ¡Sigue funcionando! ¡Sigue funcionando! ¡Sigue funcionando! ¡Eh! ¡Eso es la nuke! ¡Eso es la nuke! ¡Lo de abajo es la nuke! ¡Lo de abajo es la nuke! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! mirad la puta nuque gente, mirad la puta nuque y eso solo fue una eh, osea cuando revienten el resto ¿y coño va a pasar? ahí viene la otra cero FP, cero cero, cero creo que ahí sale otra nuque ¿no? hostias, ahí viene, ahí viene, ahí viene la gorda y esta es la del lateral esta es la gasolinera, osea la del centro todavía no ha explotado la del centro no entiendo como coño todavía no ha explotado hola, 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 la onda expansiva mira como se acerca la onda expansiva mira como se va acercando la onda expansiva chaval dios, dios, dios en el momento en que lleguemos a 3 FPS voy a ser feliz voy a ser un hombre nuevo quiero ver en plan las stands de mi PC tío voy a abrir lo del administrador de tareas vale, lo que más está consumiendo es RAM eh GPU pensaba que iba a estar consumiendo mucho más pero no, está consumiendo más el OBS en sí de gráfica que esto pero de RAM está pillando 8 GB chaval y de CPU al 34% 19, osea que ni siquiera está al 100% de su potencial está aguantando como un campeón eh 3 FPS 3 FPS gente 3 FPS let's go dios, mira, mira todo lo que hay aquí en el suelo eso tío, la onda expansiva chaval se estabiliza se estabiliza 6 FPS 7, 7, 7 todo esto ha explotado eh osea lo que está aquí ha explotado ya ah no, mira, mira esto no ha explotado todavía eh hay algo reventando por aquí eh creo que es la gasolinera hola, hola la que se está liando aquí es la gasolinera gente es la puta gasolinera hola que bonito 9 FPS estamos estabilizándonos nos estabilizamos la nuca sigue en pie la nuca sigue en pie la otra nuca se ha activado que otra nuca había se acaba de activar otra nuca oh la verga ya cagué ya cagué yo quiero ver es un buen teniente no entiendo como no se me ha crasheado por lo menos crasheado sabes, en plan el PC entiendo que no se crashe pero el juego recuperamos 10 FPS ya está ahora va a empezar a ir fluido 11 FPS nos estabilizamos 12 ya está gente 80 FPS santa virgen maría no queda ni una bomba aquí eh aquí ha reventado todo voy a llenarlo todo de timis y de bombas nucleares y ya nos salimos gente o tampoco me quiero pasar porque lo quiero ver fluido las bombas nucleares así que venga, toma por culo le hago le doy al autoclick con las nuques estoy viendo ahí la línea roja se ve un poquito y va a llegar en 0, la cosa es voy a explotar primero el timis está llegando es que no se ve nada es que no se ve nada 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 es que no se ni donde estoy ahora mismo pero en fin ya está ya está suficiente por hoy gente suficiente por hoy aguantado el pc que flipas no se ve nada Gracias por ver el video.